¿Puede una enfermedad darte éxito evolutivo? ¡Veámoslo! Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una semana más a la sección de noticias de Hidden Nature. El día de hoy os vamos a hablar sobre cómo la anemia falciforme podría salvaros la vida. La anemia falciforme es un tipo de anemia que hace que tus glóbulos rojos tengan forma de hoz y no puedan coger correctamente el oxígeno. Efectivamente, de hecho se ha descubierto que las personas con anemia falciforme en heterocigosis se ven recompensadas frente a los homocigotos no enfermos ya que esta enfermedad les da una basa contra la malaria. Por lo visto en ciertas zonas de África es más común la gente que tiene ambas enfermedades porque aunque sí que es verdad que hay más gente con malaria es menos probable que te afecte. Sí, pero hay que dejar claro que son los portadores de la anemia falciforme los que tienen más probabilidades de supervivencia. Pero, ¿no habéis visto, no sabéis qué leches es la anemia falciforme y cómo se hereda, qué son los genes dominantes? Muy mal chicos, echadle un ojo al vídeo que subimos la semana pasada donde explicamos todos esos conceptos y mucho más. Y os preguntaréis entonces, ¿por qué los individuos que tienen esta enfermedad pueden evitar la malaria? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, pues bien, los parásitos que son los responsables de la malaria infectan los glóbulos rojos para su reproducción. ¿Qué es lo que ocurre? Al tener los glóbulos rojos en forma de hoz, los parásitos no van a poder infectarlos correctamente y por lo tanto no van a poder reproducirse. Así es, entonces podemos decir que los portadores de anemia falciforme tienen una ventaja evolutiva. Así vemos que en la naturaleza una adaptación que puede resultar en un momento dado negativa puede transformarse en algo positivo. Pero ahora os toca a vosotros, ¿conocéis alguna otra enfermedad que aparentemente sea negativa pero que pueda ser de alguna forma positiva? Dejadnoslo aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.